Y sin sueños he ido tenerte y dejó ir volándome He mojado mis ángeles blancas, llorándome En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar a la mujer Te dibujé mi cuerpo y mi calarrito, sin que sobra un pedazo de piel Devórame otra vez, devórame otra vez Que si me ha venido tus deseos, que mi golo guarde para ti Devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, me desvelan mis cabanas por ti